Curiosidades del toro de survival craft El toro es un mamífero de la selva. Pesa 400 kilos, corre a 14 kilómetros por hora, y no es agresivo por naturaleza. No te hará nada si no lo molestes. El toro es un animal de manada, por lo que si se aleja de la manada, volverá corriendo hacia esta. Los toros y las vacas tienen miedo de sonidos fuertes. Como los silbatos, y los reproductoras de música. Para matar a un toro, se necesitan aproximadamente unos 8 espadasos con una espada de diamante. Si este te persigue, es posible que puedas escapar de este, siempre y cuanto no dejes de correr. Si tomas leche de una vaca, por alguna razón, los toros alrededor te atacarán. Es un animal de manada, por lo que si atacan a uno, todos lo defenderán. Los toros se defienden por especie. Un toro negro, no defenderá a un toro café. Se necesitan aproximadamente 3 toros para matar un oso, aproximadamente 3 para un rinoceronte, y, aproximadamente una manada de 8 para matar un tiburón blanco. Conclusión de vídeo. Un toro no es alguien con quien debas jugar.